Kleyber y la nueva imagen Me dices que estoy amargado, que estoy encerrado en mi dolor No olvides lo que me ha pasado, que no le guardo tanto record Me dices que la culpa no tengo, que puedo contar con tu amor Yo sé que tengo tus besos, pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevo de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado hueñas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor Me dices que estoy amargado, que estoy encerrado en mi dolor No olvides lo que me ha pasado, que no le guardo tanto record Me dices que la culpa no tengo, que puedo contar con tu amor Yo sé que tengo tus besos, pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevo de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Se ha dejado hueñas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevo de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Se ha dejado hueñas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Y luego la cueva, y más de azúcar, pero ya está ruso. Y luego la cueva, y más de azúcar, pero ya está ruso. Y luego la cueva, y más de azúcar, pero ya está ruso. Y luego la cueva, y más de azúcar, pero ya está ruso. Tan bonita que te ves, y me encanta tu cara, y tan linda se te ve, así naturalita. Porque pinta tus ojos, porque pinta tus labios, porque pinta tus cejas, chica bonita, ah, ah, ah. Si te pido un beso, chica bonita, no me lo quieres dar, chica bonita, porque te borro el maquillaje, chica bonita, ah, ah, ah. ¡Cacho! 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 Chica bonita. Chica bonita. No me lo quieres dar, chica bonita, porque te borro el maquillaje, chica bonita, ah, ah, ah. ¡Cacho! 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 Dejenla que baile, ya se siente grande, ya cumplió quince años y ahora es muy feliz. Dejenla que baile, ya se siente grande, ya cumplió quince años y ahora es muy feliz. Dice su mamá que la niña era una chiquilla divina, que sacaba y es en la escuela, que era sencillita y muy buena. Dejenla que baile, ya se siente grande, ya cumplió quince años y ahora es muy feliz. ¡Rico! ¡Rico! ¡Dejenla que baile, ya se siente quince! Dejenla que baile, ya se siente grande, ya cumplió quince años y ahora es muy feliz. Dice su papá que la niña era una chiquilla divina, que no lo olvidaba en sus besos y que lo llenaba de besos. Dejenla que baile, ya se siente grande, ya cumplió quince años y ahora es muy feliz. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Que lo hacen el gas! ¡Vamos, si rojos! ¡Vamos, si rojos! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Que le calipa! El hermano dice que la cerca era muy captiva y cerca Que le cortaba las llamadas y que lo agarraba de la nada De que en la que baile ya se siente grande Ya cumplió 15 años y ahora es muy feliz Dejenla que baile ya se siente grande Ya cumplió 15 años y ahora es muy feliz Como he suplido por ti Desde que tú te fuiste de mí estoy en mi soledad Desde que tú no estás junto a mí llorando hasta mi corazón Pidiendo a gritos tu amor yo sé que tú estás con otro Pero sé que me amas a mí te fuiste solo por lujo Que no pude ofrecerte a ti Pero sé que tú me amas Nunca te olvidarás tú de mí Pero sé que tú me quieres Pero sé que tú me amas Te fuiste por dinero Sin tu amor yo no soy nada Pero sé que tú me quieres Pero sé que tú me amas Tú te fuiste por dinero Tú te fuiste por dinero Sin tu amor yo no soy nada Con sentimiento Con sentimiento así de Con sentimiento así de Con amor Con amor Con amor Para ti Chiquita 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 Te fuiste solo por lujo Que no pude ofrecerte a ti Pero sé que tú me amas Nunca te olvidarás tú de mí Pero sé que tú me quieres Pero sé que tú me amas Tú te fuiste por dinero Sin tu amor yo no soy nada Pero sé que tú me quieres Pero sé que tú me amas Tú te fuiste por dinero Sin tu amor yo no soy nada Sacción Sacción Puro Reyes Besón Vuelve otra vez Vuelve otra vez Pero sé que tú me quieres, pero sé que tú me amas Tú te fuiste por dinero, sin tu amor yo no soy nada Pero sé que tú me quieres, pero sé que tú me amas Tú te fuiste por dinero, sin tu amor yo no soy nada Y somos cumbia, Kike Cabrera, con sabor a cumbia Se oye un lamento de cumbia que en la playa Un baile, un baile, un baile, un tambor entre palmeras Tampiragua se acerca, hundiendo su cangamento Una negra bien sabrosa, con su temba repintar Un baile, un baile, un baile, un baile, un baile, un baile, un tambor entre palmeras Rafa con mi viejo amigo, con su guitarra en la mano Tomando ron y cantando, hasta fin de madrugar Rafa con mi viejo amigo, con su guitarra en la playa Tomando ron y cantando, entre palmeras La piragua se acerca, hundiendo su cacamejo Una negra bien sabrosa, con su venta repinta ¡Muy bien, Chepo! ¡Y recibe! ¡Y esta! ¡Zumba que zumba! ¡Y otra vez! ¡Vaya, vaya! Mi gran María Tomasa, es el alma de la cuna Mueve algo más sus caderas, no se cansa de bailar ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Abrazado! Música Por ti yo daría todo No importa que la gente diga que soy un perdedor No saben que tus besos me vuelven loco Que me provocan, me incitan al amor Por ti doy la vida entera Me tienes atrapado en la magia de tu amor Enciérrame en tu mirada, no me dejes escapar Sedúceme y párate en el corazón Haz de mi lo que quieras, donde quieras a tu lado estoy Haz de mi lo que quieras, encadenado a tu piel Tu boquita de miel, me tienes rendido a tus pies Haz de mi lo que quieras, donde quieras a tu lado estoy Haz de mi lo que quieras, encadenado a tu piel Tu boquita de miel, me tienes rendido a tus pies Por ti doy la vida entera Me tienes atrapado en la magia de tu amor Enciérrame en tu mirada, no me dejes escapar Sedúceme y párate en el corazón Haz de mi lo que quieras, donde quieras a tu lado estoy Haz de mi lo que quieras, encadenado a tu piel Tu boquita de miel, me tienes rendido a tus pies Haz de mi lo que quieras, donde quieras a tu lado estoy Haz de mi lo que quieras, encadenado a tu piel Tu boquita de miel, me tienes rendido a tus pies Haz de mi lo que quieras, en mi lo que quieras a tu lado estoy Haz de mi lo que quieras, en mi lo que quieras a tu lado estoy Haz de mi lo que quieras a tu lado estoy